Vamos a dar en este hermoso viernes soleado, este es el embudo del dique San Roque. Estamos aquí, hemos llegado para ver la situación después de tantos días de lluvia y era lo esperado, miren el nivel de agua sobre el embudo que realmente tiene una fuerza impresionante y es lo que ha hecho que muchos turistas y gente de aquí, de la zona cercana, se llegue justamente para apreciar este fenómeno que se genera cuando el dique San Roque llega a este nivel en el vertedero aquí y bueno, se produce también del otro lado del paredón la apertura de las válvulas, en este caso está yendo mucha agua que va a desembocar seguramente en Ciudad de Córdoba, porque es el río Suquía pero bueno, aquí la situación es impresionante.